Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Vamos a empezar con información deportiva, Liliana Morosa, quien también recibimos con muchísimo gusto. Lili, infórmanos. Buenos días, chicos. Ya tenemos fútbol en Cadena 3. Ya tenemos fútbol. Mucha emoción ayer, en la pantalla precisamente de Cadena 3, pudimos disfrutar del partido de la Copa MX entre los gallos de Querétaro y los mineros de Zacatecas. Los dirigidos por Nacho Ambriz fueron superiores de principio a fin y consiguieron un importante triunfo por dos goles a cero. Ronaldinho tuvo participación en este partido. Vamos a ver los goles a continuación. El de Mario Ozuna al minuto 31. Ahí está, ya pasó. Ese fue el primero que vimos. Y después el 60, Ángel Sepúlveda fue el encargado de meter el tanto y así Querétaro gana este encuentro. Y además, estamos de plácemes al recibir el fútbol aquí en Cadena 3. Con eso que nos vamos amargado porque habíamos iniciado el juego muy bien, teniendo el control del juego sin tener tanta llegada, pero sí teníamos el control del balón. Y después, en un error, en un córner, ya nos convierten y ya se viene todo puesto abajo. Realmente después Querétaro hizo valer su jerarquía, su velocidad, su ritmo de lo que significa primera división y nos superó completamente en el segundo tiempo. Nos deja contentos, nos deja satisfechos. Tuvimos ocho jugadas claras de gol y parece que el equipo va en buen camino. Pues claro, no, pero lo bueno fuera que todas las llegadas acabaran en gol, pero estamos trabajando en eso. Y yo digo que el próximo viernes, primero Dios, vamos a sacar el resultado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.